Sí, un gusto conocerlos a todos. Me gustaría hablar sobre el problema más crítico que debemos enfrentar. ¿Cómo es que debemos prepararnos para la vejez? Hace tiempo, trabajé para una gran corporación privada... por 17 años. No me preparaba apropiadamente para la jubilación. Pude tener una vida decente mientras trabajé, pero mi futuro estaba en riesgo. La mayoría de las personas pasan sus primeros 30 años estudiando y los otros 30 trabajando. Desafortunadamente, solo el 1% de la gente está preparada para tener una buena jubilación. Aún tenemos 30 o más años de vida después de los 60. Es decir, que probablemente viviremos aproximadamente hasta los 90 años. Sin embargo, ahora estamos escuchando el oscuro rumor de que puede que vivamos hasta los 120 años. Eso significa que tenemos 60 años más de vida después de los 60. Muchas compañías de seguros anuncian que cubren hasta la edad de 100 años. Entonces, ¿cómo viviremos nuestros 40 años restantes? De verdad que ese es un problema bastante serio. En la era agrícola, la fuerza física era muy esencial. Durante la era industrial, los educados controlaban a los no educados. Ahora estamos en la era de la información. Entonces, ¿cómo nos prepararemos para vivir en esta era? La verdad de este asunto es que la mayoría de nosotros no estamos listos para adaptarnos a este nuevo mundo de información. Lo cierto es que la mayoría de nosotros no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Las formas de vida que eran buenas en la era agrícola son completamente distintas a las de la era industrial y de la información. Nunca podrás sobrevivir tratando de usar las estrategias de vida de la era agrícola en la industrial. Bien, utilizar métodos de la era industrial en la era de la información será algo completamente inútil. Bien, se nos enseñó a sobrevivir en la era industrial y, por lo tanto, estamos acostumbrados a seguir esas tácticas que ahora ya son obsoletas. La mayoría de la gente estudió duro para ganar conocimiento, conseguir un buen trabajo y luego vivir de manera cómoda. Incluso obtuvieron ocupaciones profesionales como doctor o abogado que eran consideradas como las más prestigiosas. Bien, aún enfrentando un cambio drástico en nuestras vidas, no estamos listos para cambiar nosotros mismos. Se dice que debemos cambiar para sobrevivir. Sin embargo, todos morimos. Cambia todo, excepto tu esposa y tus hijos. Algunos incluso fueron demasiado lejos diciendo que debemos cambiar de esposa e hijos. Hubo una canción que decía, cambia, 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 cambia todo. Eso decía el cantante moviendo su mano con el dedo meñique levantado. Díganme, en ese tiempo, cuando les decían que cambiaran, ¿de verdad cambiaron algo totalmente? Díganme, ¿qué cambiaron realmente? Si ahora les está yendo mal, ¿será porque no cambiaron en esos días? ¿Se les ha ocurrido que las condiciones de ahora son por no haber cambiado? Si la respuesta es sí, no es tarde para cambiar. Entonces, ¿por qué razón debemos cambiar? ¿Por qué no podemos limitarnos a nuestros viejos estilos de vida? ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque los tiempos cambian y siguen haciéndolo. Como los tiempos están cambiando, nosotros también. Pero si queremos cambiar, ¿cómo debemos hacerlo? Siempre debes estar un paso delante del mundo que es cambiante. Lo más importante es que seas capaz de ver los cambios que suceden. Entonces, con el viejo marco de pensamiento, nunca podrás adaptarte con éxito a este mundo cambiante. La gente que puede ver cómo está cambiando el mundo y siempre se encuentra un paso adelante, logra el éxito con una gran facilidad. Por el contrario, todas aquellas personas que no están conscientes de los cambios y se quejan todo el tiempo amargamente de cómo el mundo ya no les es familiar, a pesar de que siempre realizan arduamente su trabajo, están destinados a caer constantemente en un rotundo fracaso. El hecho de que ustedes estén aquí es evidencia de que sienten que los tiempos cambian. Estoy absolutamente convencido de eso. La era agrícola terminó hace mucho. Y la era industrial también está llegando a su fin. Ahora estamos viviendo en un tiempo en el cual el 70% de la economía se compone de la industria terciaria. Y con esta me refiero a las instituciones financieras, de distribución y también de servicios. El día de hoy, en el mercado, no tienes otra opción más que elegir entre estas tres. Claro, nada te detiene para ser un agricultor. También podrías entrar al negocio de la fabricación. Miren a los que dirigen las fábricas y los que hacen agricultura. Su lucha, en verdad, que es asombrosa. Agricultores y propietarios de fábricas existentes apenas llegan al fin de mes. ¿Qué tan probable es que tengas éxito en estas agonizantes industrias en este tiempo actual? Pues yo diría que es poco probable. Bien, hoy los sectores terciarios son la nueva corriente. Las finanzas serían buenas si tuvieras mucho dinero, pero no hay dinero. Escuchas que estas y otras acciones están al alza, pero no puedes comprarlas. ¿Cómo te ayuda eso? Entonces, nuestra única oportunidad, lo bastante realista, es la distribución. Deberían echar un vistazo al futuro de la distribución. En realidad, no es algo nuevo. Ha existido por mucho tiempo. Siempre han existido vendedores ambulantes y comerciantes callejeros. Por bastante tiempo, ellos fueron el jugador principal. Hasta hace poco tiempo, las tiendas familiares eran la fuente principal para poder hacer las compras. Gracias al desarrollo del transporte, las tiendas departamentales se volvieron los jugadores estrella. Actualmente, estas tiendas departamentales, tiendas de descuento y franquicias, son los principales jugadores en la industria de distribución. Ahora, piensen cuidadosamente si podemos ser competitivos haciendo el mismo negocio. Estoy diciendo que debemos ver en dirección donde la distribución se dirige e ir hacia allá. La distribución será un negocio sin tienda, porque el tráfico se está congestionando más, causando que la gente viaje cada vez menos. Estadísticas recientes muestran que los envíos promedio a un hogar es de 10 veces al mes. Ese resultado es correcto, son 10 veces al mes. Este alto número de envíos significa que cada vez hay menos visitas a las tiendas tradicionales. Hay tres clases de distribuidores sin tienda. Compras por internet, telecompras y venta de membresías justo de la forma como nosotros operamos. Ahora, yo pienso que esos tres serán los jugadores principales. Ahora bien, en la anterior era me refiero a la era industrial. La mayoría de la población eran trabajadores de fábrica y también personal de oficina. Ahora, la nueva era tiende hacia la distribución. En la distribución debes estudiar cuidadosamente qué modelo escoger. Nuestra era prefiere que existan distribuidores sin tienda en vez de las tiendas tradicionales. Hablando de estos distribuidores, yo empecé una en el año 2000 esperando que fuera próspera. Encontré un negocio por internet llamado I'mKorea.com. Era una tienda online que manejaba más de 100,000 artículos y era la tienda número 3 en Corea. ¿Cómo creen que me fue? En el año 2000, la gente no estaba familiarizada con las compras por internet y no todas las casas tenían computadora. En esos días, las ventas por correspondencia que usaban un catálogo era lo que más se acostumbraba. Lo que sucedió fue que leí mal las señales de esos tiempos, por lo que mi negocio de internet se fue directamente al fracaso. Bien, yo predije correctamente hacia dónde iban los tiempos, pero yo estaba adelantado. Mi fracaso me hizo darme cuenta que las ventas de membresía eran lo indicado. Empezamos con un modelo de ventas de membresía, pero también adoptamos aspectos de las redes de telecompras y centros comerciales por internet. Entonces, fue ahí donde abarcamos los tres modelos de negocio de compras. Entonces, en un escenario más grande, en relación a los tiempos cambiantes, la gente aquí hoy está haciendo juicios precisos, ya sea voluntariamente o ya sea que hayan sido arrastrados a la fuerza por alguna otra persona. Pero al final, ustedes están aquí decidiendo correctamente, viendo para el futuro. Ahora, debo aclararles que Atomi no tiene ningún requisito para unirse. Sin embargo, si existe una sola condición, es acerca de todos nuestros productos. Van a aprender sobre la calidad y también van a aprender sobre los precios. Y después de que hayan escuchado sobre ellos, vean si aún piensan que están mejor con los bienes que ustedes han estado usando antes de venir aquí. Vean si estarían interesados en los productos Atomi solo porque necesitan ganar dinero, incluso si son productos que no usarían. Vean si comprarían nuestro shampoo o los cosméticos, la pasta dental o detergentes, solo por el negocio y no para el uso personal. Y vean también si están mejor utilizando las marcas comerciales que han estado consumiendo todo este tiempo. Cualquiera que piense así, no debería hacer este negocio. Incluso si lo hicieran, no tendrían éxito. Sí, somos criaturas pensantes. Si les insistes a los demás en usar productos que ni siquiera tú usas, les puedo asegurar que las ventas se volverán imposibles. Por eso las ventas son un negocio difícil. Pero las ventas... no son complicadas. Sí, a mayor calidad y bajo precio, las ventas son pan comido. Digamos que encontraste un restaurante limpio y que sirve buena comida a un precio bajo. ¿Acaso no recomendarías ese lugar a los demás? Sí. De eso se tratan las ventas. A pesar de que el restaurante no te pague, estarías feliz de hacerle publicidad. De hecho, es divertido. La gente se siente feliz cuando comparte algo de gran valor a otros. Eso lo hace la gente de buen corazón. Sí. Es un instinto humano el deseo de querer compartir algo que es valioso con nuestros conocidos y también con la gente cercana. Digamos que descubriste un producto de belleza que funciona de maravilla. Tu piel se siente más clara y firme con cada uso y el precio es increíblemente bajo. ¿Pensarías, voy a mantener este producto como un secreto? ¿No lo compartiré con nadie? ¿Voy a ser la mujer más hermosa de todas? ¿Pensarías de esa forma? Claro que no lo harías. La gente normal diría naturalmente, oye, prueba esta crema increíble. Necesito contarte sobre esta maravillosa línea de cosméticos. Es muy buena y los precios son asombrosos. Obviamente no se han encontrado con un producto así hasta ahora, pero si lo hacen, lo compartirían. Sí. Es naturaleza humana el querer compartir cosas buenas con las demás personas. Sí. Por lo tanto, debería ser muy fácil tomar una decisión hoy sobre afiliarse al negocio Atomy o, por el contrario, no hacerlo. Pero es en realidad una decisión muy práctica. Ahora, echemosle un vistazo a nuestra pasta dental. Uno de sus ingredientes es el propóleo, lo que la hace ser una muy buena pasta dental. Y también tiene muy buen contenido. Son 200 gramos. Se vende en 10 o 20 dólares por tubo en las farmacias. Ahora, ¿cuánto vale en un almacén o una tienda de descuento? Estas pastas dentales, así de grandes, son muy difíciles de conseguir. Sin embargo, ¿cuánto vale? Bien, ahora, déjenme contarles a qué precio pueden conseguir esta pasta dental. Y si les digo que el precio exclusivo de distribuidores de 2 dólares con 90, ¿es razonable? Sí. Sí. ¿Cuánto costaría si tuviera 100 gramos? Eso sería como un dólar con 45 centavos por un tubo de 100 gramos. Sí. Entonces, si compraste este tubo de tamaño grande a 2 dólares con 90, y la calidad resultó, sí, ser excelente. En realidad, no creo que existiera ninguna duda en sus mentes para querer usar solamente productos de Atomy y, en verdad, ya no importaría si quieres hacer o no el negocio. Entonces, escuché que una persona dijo, oiga, ¿qué clase de pasta dental es esta? Mencionó un grave efecto secundario. Así que le pregunté cuál era ese efecto. Y él me respondió que ya no podía usar otras marcas de pasta dental. Ese era el efecto secundario del que hablaba. Entonces, ciertamente, esta pasta dental es muy accesible. Si les agrada, después de utilizarla, sigan usándola. Y cuéntenle a los demás sobre ella. Cuéntenles lo mucho que les gusta y también díganles que ellos deberían probarla. Ahora, permítanme contarles sobre el cepillo dental de Atomy. Antes, había probado tantos cepillos dentales y lo único que conseguí es que dañaran mis encías inflamándolas. Pero cuando finalmente encontré este cepillo, quise usarlo por el resto de mi vida. Además, solo costaba 2 dólares con 20 centavos normalmente. Ahora bien, como saben, estos supermercados a menudo tienen ofertas como compre uno y lleve dos. Así que el precio de venta es cerca de un dólar con 60. Entonces, me senté con el presidente de la fábrica de cepillos. Le pregunté si podía suministrarlos a un precio mucho más bajo. Él dijo que no podía hacer eso de ninguna forma. Él sabía que Atomy paga a los miembros 35% de las ventas, así que su no fue inflexible. Así que, al final, le pregunté si podía suministrar un millón de cepillos dentales al mes y su cara se iluminó. Él me preguntó si era un millón al mes o al año. Le dije un millón al mes. Y por ende, 12 millones al año. Entonces, la negociación se volvió seria. Las materias primas no se pagaban a tiempo. Así que le dije que pagaría por adelantado todos los costos de esas materias primas. Así que, finalmente, estuvo dispuesto a bajar el precio. Así que, yo le pagué por adelantado la mitad de los costos en efectivo. Y es así como podemos vender este cepillo dental a un precio muy bajo. Como saben, este cepillo tiene cerdas muy finas. Y por esa razón es que no se irritan las encías. Si prueban uno diferente luego de usar este, notarán dolor en la línea de las encías. Estos cepillos dentales son extremadamente suaves. Pero pueden alcanzar y cepillar todos los rincones de tu boca. Por si fuera poco, además, contienen partículas de oro. Lo que evita el crecimiento de las bacterias. Con todas estas buenas funciones, se vende a un precio bastante accesible. ¿No se sentirían tentados de probarlo al menos una vez? Ustedes dirían, este cepillo es muy bueno. No puedo creerlo. Quiero usar este cepillo dental para siempre. Quiero saber, ahora, si se volverían consumidores de los productos, incluso si no hacen el negocio que Atomi les ofrece. Siempre y cuando ustedes se vuelvan consumidores, pueden volverse representantes también. La gente que decida hacer este negocio, tendrá éxito. Ahora, ¿cómo estoy tan seguro? Digamos que le presento a alguien un buen producto y lo rechaza. ¿Quién se sentiría avergonzado? ¿Ustedes díganme él o yo? Él. Yo no estaría avergonzado. Él está siendo ingenuo. Seguiría diciendo, con confianza, estoy seguro que hay gente que moriría por usarlo. Les contaré por qué la gente suele fracasar en ventas. Si alguien me rechaza por vender algo costoso y de mala calidad, él es el listo y yo soy el ingenuo. Porque trato de venderle basura. Las ventas son casi imposibles cuando intentas vender bienes inferiores a consumidores listos. Y te aseguro que terminarás muy desanimado. Lo que sucederá es que terminarás sintiéndote perdido en cuanto a la manera en la que logres vender tu basura. Te dará miedo despertar en la mañana y enfrentar así al mundo. ¿Pero por qué? Porque debes vender productos caros como si fueran una gran oferta. Tu trabajo será decepcionante y siempre necesitarás nuevas formas de mentir. Por otra parte, cuando tienes pasta dental y cosméticos de mejor calidad que los que usas personalmente, ¿recurrirías a tácticas de venta clandestinas? Claro que no. Es valioso. Yo lo uso. Usted debería. Eso es todo lo que debes decir. Por eso, no tendrían que sufrir por nada. Tan solo relájense. Déjenme contarles lo que los principiantes deben hacer. Los vendedores principiantes empiezan a preocuparse sin siquiera haber dicho nada. ¿Saben qué hacen los expertos? Dicen cosas como, Este producto es bueno, úsalo. Entonces, ¿quién se preocupa? Los expertos no son los que se preocupan. Los que lo escuchan lo hacen. Este producto es bueno, deberías usarlo. Solo díganle eso a todos y no se preocupen demasiado. Luego de las preocupaciones, vienen nuevos consumidores. Así es como lo hacen los vendedores veteranos. Los novatos se preocupan por saber si les comprarán incluso antes de empezar las ventas. Ellos se predisponen sin tener ninguna razón. Si alguien compra o no, depende completamente de esa persona. Y yo llamo a eso, ley de la mente propia. ¿De quién depende comprar o no? De ellos. ¿De quién depende hablar o no? De mí. Claro, de mí. Solo preocúpense por ustedes. Dejen a los demás preocuparse por ellos. Preocuparse sobre si esa persona podrá realizar este negocio es solo para principiantes. ¿Los profesionales qué hacen? Oye, ¿qué crees? Fui a un maravilloso seminario el otro día. Ellos tienen cosas increíbles a precios asombrosos. Mucha gente ahí solo está recolectando dinero. ¿No te gustaría unirte a esa clase de negocio? Una vez que dices esto, los que escucharán estarán en un dilema. ¡Lo harán! Se preguntarán si este negocio es para ellos. Si no se preocupan, díselos una y otra vez. Sin embargo, debes vaciar tu mente y luego decirles de nuevo. Los novatos empiezan a preocuparse incluso antes de abrir la boca. Ellos piensan, ¿Lo hará o no lo hará? ¿Lo hará o no lo hará? ¿Lo hará o no lo hará? Ah, es lo que hacen los amateurs. ¿Pero cómo puedes volverte un maestro? Puedes volverte un maestro comprendiendo de verdad esta ley a fondo. Cuando entiendas este principio, no hay nada más que aprender. Sí. Para que puedan transmitir la verdad, deben probar los productos ustedes mismos. Nuestros productos para el cuidado de la piel son maravillosos. Cuando los usen, lo sabrán. Fueron desarrollados por la compañía Corea Colmar, a la cual ha tenido una excelente reputación por más de 100 años. Se especializa en cosméticos y tiene laboratorios y fábricas por todo el mundo. Si Corea Colmar no tuviera una tecnología superior, nunca hubiera podido vender absolutamente nada. ¿Por qué? Simplemente porque ellos no venden sus productos de manera independiente. Ellos venden sus productos a fabricantes de cosméticos y a minoristas. Hay muchas marcas famosas en las tiendas departamentales. Corea Colmar suministra productos bajo esas marcas. Sin embargo, tienen etiquetas diferentes. Esas marcas de lujo que tienen anuncios publicitarios por todas partes y son vendidas por cientos de dólares en muchas tiendas departamentales, aunque parezca increíble, son de hecho fabricadas por Corea Colmar. Ahora, esta compañía tiene la proporción más alta de investigadores y empleados de todos los fabricantes de cosméticos en todo Corea y prosperan debido a su gran tecnología superior. Esta tecnología es utilizada para fabricar nuestros productos. Hay bastante evidencia objetiva que comprueba nuestra calidad. De hecho, nuestra esencia recibió un premio industrial de primera categoría llamado Jang Jong Seal Award en Corea. Este premio es dado al mejor de todos los productos disponibles en el mercado coreano, incluyendo las marcas de lujo. Nuestra esencia tuvo el honor de recibir ese premio. ¿Por qué? ¿Acaso creen que fue por su bajo precio? El premio compitió con los productos más costosos. A este premio no le interesan las etiquetas. Se centra específicamente en la calidad. El premio solo es dado a los mejores productos. Les diré algo. Nuestra esencia ganó ese premio. Compitió con productos que son 10 o 20 veces más costosos, pero el nuestro fue el que ganó. Este es fundamentalmente diferente a los que no tienen nombre y son vendidos en las tiendas. Ahora bien, este es un producto de primera calidad, pero es vendido de forma accesible a un precio muy bajo. ¿Cuánto cuesta? Se vende únicamente en paquetes. Es un kit de 6 a precio de distribuidor exclusivo. Eso lo hace más accesible que las marcas de lujo. ¿Han visto estas lociones de tamaño grande a tan bajos precios? Es una locura. Pero los ingredientes que hay aquí son igual de buenos o mejores que los de las marcas de clase mundial. He escuchado eso innumerables veces desde hace tiempo. Déjenme contarles algo que nos sucedió. Le dieron este a una mujer que amaba las marcas costosas. Después de que se enteró de que era económico, ella pensó que su rostro era demasiado perfecto para un producto humilde, así que se lo aplicó en sus pies y en la parte trasera. Pero algo sucedió. Sus pies y parte trasera mejoraron notablemente. La crema costosa que usó en su rostro no hizo ninguna diferencia, mientras que en su parte trasera sí. Ahora, el producto que usó en su parte trasera lo empezó a usar en su rostro y el producto de lujo lo usa en su parte trasera. No estoy bromeando. Este es un testimonio real de un consumidor. Puedo imaginar que se están preguntando si vi su parte trasera. No, no pude verla, pero ella me contó esta anécdota. Puedes notar inmediatamente si este producto que tengo en las manos es bueno o no aplicándotelo en tu piel. Bien, los expertos en el cuidado de la piel reconocen de inmediato si un producto es bueno o no. Las mujeres que están acostumbradas a usar marcas de lujo costosas hablan siempre mejor de nuestros productos. Les contaré de una tendencia que sucede ahora entre las mujeres adineradas. Las mujeres de clases altas se cuentan entre sí cuando ven arrugas en el cuello de otras. Compran nuestra crema para los ojos y se la aplican en el cuello en grandes cantidades, más de lo normal. A veces utilizan hasta tres o cuatro cremas al mes. La mayoría aplica una diminuta cantidad de esa lujosa crema alrededor de los ojos creyendo que es diferente a la del resto de su rostro. Claro que no lo es porque toda la piel es igual. La piel es exactamente igual en cualquiera de los caucásicos, asiáticos y africanos. Lo que los extranjeros usan funciona perfectamente en nuestros rostros también. ¿Qué diferencia tiene nuestra piel? Si los bienes importados que son usados por otros que están tan lejos funcionan tan bien en nuestros rostros, ¿por qué no podemos usar esa crema para los ojos en el cuello? La piel de los ojos y el cuello no es tan diferente y es la misma en todo el cuerpo. Solo los fabricantes de cosméticos dicen lo contrario. Deben poner una gran cantidad de crema para ojos en su rostro y cuello. Las arrugas del cuello y manos son difíciles de esconder, así que apliquen suficiente. Eso hará una gran diferencia. Esta no es solo una crema para los ojos. Mucha gente la usa para el cuello. Sí, el precio accesible lo hace viable. Escuchen, no importa lo buena que sea la crema, una pequeña cantidad no va a funcionar. Aplíquenla generosamente. Aplíquense lo más que puedan. Una parte es absorbida en la piel y el resto se queda por fuera para lograr una protección mayor en la superficie del rostro. Asegúrense de aplicarla bien. No se puede hacer eso con los demás productos debido al alto precio, pero finalmente lo pueden hacer porque este producto tiene un precio que es muy accesible. Verán una notable diferencia. Sí, de nuevo, estos increíbles productos son vendidos a precios asombrosos. Ustedes conocen el precio de los cosméticos. ¿En realidad obtienes lo que pagas por ellos? ¡Claro que no! Incluso las marcas de lujo tienen un costo bajo. Los costos de fabricación de esas marcas se ven en sus precios de exportación, pero los costos de publicidad, alquiler del local y otros gastos suben mucho los precios. Vean esas revistas que están llenas de anuncios de cosméticos. Sus modelos son muy bien pagadas. Esos costos y gastos no están en relación a los ingredientes. El 80 o 90% de costos están de más. El costo real para hacer los productos es muy bajo. Entonces, nuestros productos están hechos con calidad absoluta. Declaré, vendemos productos de la mejor calidad. Nuestros productos son de marcas exclusivas, pero los vendemos a precios accesibles y así podemos lograr que sean viables para todos. Sí, este artículo también tiene la misma calidad de aquellas marcas de lujo que se venden en prestigiosas tiendas departamentales. Sin embargo, tiene un precio más económico que aquellos en tiendas de descuento haciéndolo accesible para que la gente normal pueda comprarlo. Ahora bien, todo lo que tienen que hacer es usarlo y contarle a la gente cómo es este producto. Ahora veamos, ¿qué es lo que deben decir? Es bueno y económico. No piensen demasiado en eso. Es bueno y económico. No es para nada complicado. Así que no se preocupen, solo digan, lo usé y me encantó. Pruébalo. Díganle eso a todos los que conozcan y sigan contándole a los demás. Algunas personas se preocupan por qué decir, pero si no saben qué decir, simplemente digan algo. En serio, digan lo primero que se les venga a la mente. Hablo en serio. Algunas personas podrían frustrarse contigo, pero descubren la compañía que es Atomy en Internet al buscar información por su cuenta. Así que si no están satisfechos con tu explicación, tráelos para que lo puedan ver por sí mismos y entiendan de qué se trata. No ser un buen orador también es una estrategia. Digan cualquier cosa y no se preocupen mucho por ello. Los malos oradores no se vuelven buenos de la noche a la mañana. Entonces, la conclusión es es bueno y económico. Lo usé y lo amé. Pruébalo. Eso es Atomy. ¿Entienden lo que digo? Luego, la gente con la que hablaste hará lo mismo con todos los demás. Es bueno y económico. Es bueno y económico. Al hacer esto, lentamente se formará una gran red, una enorme red. En el siguiente paso, se les pagará el 30% de las ventas que fueron creadas por todos los consumidores. Así, Atomy devuelve lo que recibe. ¿No son estos productos tan buenos para usarlos sin importar la compensación? Dile esto a los demás. Independientemente de la compensación, úsalos. Díganme, ¿quién ha estado tomando todo nuestro dinero hasta ahora? Han sido los dueños de tiendas de descuentos, de redes de telecompras y también otros distribuidores. Les estoy diciendo que dejaremos de hacerles favores. No contribuyan con la salud de ellos y usen productos Atomy. Se devolverá el 35% de ingresos. 35% del costo de estos bienes serán devueltos a ustedes. Los dueños de esas grandes tiendas y administradores les han quitado ese porcentaje. Mírennos, vendemos productos a un precio más bajo que ellos y devolvemos el margen de beneficios. Por eso, tratamos de volvernos una compañía excepcional. Una de nuestras metas es ser una compañía sin tripulantes y para ello tratamos de automatizar todo el sistema. Con un proceso que es completamente automatizado, incluso podemos bajar más los precios, además devolvemos los beneficios. Atomy es una compañía que trata de estar a la vanguardia con unas ideas revolucionarias de manejo. Muy bien, ahora terminaré la conferencia deseándoles a todos que se vuelvan exitosos y ricos a través de Atomy. Así que, gracias por escuchar.